Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, vamos Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, míralo Un amor sin reservas, esperando respuestas Al menos mírale bien, al menos amale tú Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, míralo Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, míralo Y de todos recibe, solo ingratitudes Al menos míralo, míralo, al menos amale tú Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, vamos Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres, míralo Eterno es su amor por los hombres, míralo, mira en su interior Mira este corazón, míralo, mira en su interior